Sí, sí, parece hoy una ciudad fantasma. La población de la mayor urbe de Australia vuelve a estar confinada tras la aparición de un brote de la varieta delta del coronavirus. Hello, ¿cómo estás? Oye, que no sé si lo sabes, pero al final he decidido irme a Canadá. Mi listener me ayudó con todo el proceso y ya tengo la matrícula en una escuela de Toronto. Me apetece un montón. Por cierto, Pepe me ha dicho que se va a Irlanda. ¿Tú sabes algo de las fronteras de Australia? Bueno, esperemos que habrán pronto. Te voy contando. Un besito. Pues nada, Byron, que me quedo unos meses más aquí contigo. Bueno, vamos hablando, que he quedado con unos amigos de la escuela para tomarnos una guine aquí en el pub. Pásalo bien, un beso. Un beso. Hola, Fabián. ¿Y qué más? ¿Cómo te ha ido? ¿Todo bien? Muy bien, ¿y tú? Bueno, yo aquí esperándote en The White. Mira, aquí en JVR. La verdad que la estamos pasando muy bien. ¡Saludos desde Malta! ¡Hala, qué bien te lo estás pasando, tía! Hola, soy Sandra. Llamo para decirte que estamos cambiando las fechas de inicio de los cursos para abrir... ¿Ah, sí? ¿Entonces ya puedes prepararme todo para Australia? Sí, mi Lizard, me ha dicho que ya puedo. ¡Ay, qué bien! Vale, pues me alegro mucho. Bueno, me voy para adentro, que tengo mucho frío. ¡Un beso! ¡Un besito desde Canadá! La vuelta de trabajadores cualificados y estudiantes a Australia es un hito importante en nuestro regreso a la normalidad. Felicidades para todo el mundo. Para los que tenéis estado, para los que no tenéis, para los que estéis pensando iros para Australia. Hola, ¿qué tal? Soy Marta Caparrós, directora de YouTube Project y quiero felicitarte porque por fin ha llegado tu momento. Y ¿sabes qué? En realidad me das mucha, pero mucha envidia. Ojalá pudiera volver a ese momento en el que estás tú ahora mismo. Preparando el viaje, a punto de irte...